Bienvenidos a este módulo de gestión contable. Los objetivos que tenemos para este módulo son comprender el funcionamiento de la contabilidad y lograr que el alumno se habitue a cuál es la forma en la que se comunica la información entre la empresa y el entorno que la rodea. La información contable no deja de ser el lenguaje en el que la empresa emite toda la información disponible sobre su situación económica, financiera y patrimonial. Por lo tanto, como lenguaje que es, deberá de cumplir unas ciertas normas para que su información, la información que se transmite, sea comprensible para cualquier individuo. Por muy poco complejo que sea este individuo, como puede ser un inversor en su casa, una persona que desea comprar unas acciones, como un inversor de mayor complejidad, como puede ser, por ejemplo, un analista financiero de una empresa financiera. Entonces, una vez comprendido este concepto, que es fundamental el de la información contable, el de cómo la empresa transmite esta información a su entorno, lo que haremos será ir estudiando distintas áreas. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que definen a la información contable? La información contable no será igual para todos los individuos. La información contable, por ejemplo, hará hincapié en un tipo de información dependiendo del individuo al que se está emitiendo este mensaje. Por ejemplo, no será lo mismo la contabilidad que utiliza la empresa para la utilización interna que la que utiliza para emitir al exterior. ¿Por qué? Porque la contabilidad interna estará más interesada en la mejora continua de la empresa y la contabilidad que se emite hacia el exterior por parte de la empresa, lo que estará, será interesada en transmitir la situación y transmitir información que puedan necesitar posibles inversores, tanto para entrar como para salir de esta empresa. Una vez que hemos visto los distintos individuos a los que les afecta, será muy interesante conocer cuáles son los requisitos, cuál es la metodología que se deberá seguir para la emisión de esta información contable. El método contable es un método que está más o menos regulado. Esta regulación dependerá de la normativa contable que se utilice. Esta normativa varía dependiendo de los distintos países. Por ejemplo, no es igual en Estados Unidos que en Europa. La normativa, por ejemplo, en España, es una normativa contable derivada de la normativa europea. O la normativa sudamericana, poco a poco, está empleando los estándares europeos. Es, por tanto, fundamental que conozcamos cuáles son los requerimientos de cada una de estas normativas para ver cuáles son las normativas a la que habrá que señirse a la hora de formular esta información contable. Este módulo, os animo a que prestéis mucho interés en él porque es un módulo fundamental para comprender los distintos conceptos contables que se verán a posteriori en futuros módulos sobre finanzas. Muchas gracias.